Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Laura, aquí estamos en mi canal. En el video de hoy les estaré diciendo cómo desde Cuba se puede comprar en Shein. También les quería decir que siguieran esta página en Facebook, está súper bonita y ella tira unas fotos preciosas. Yo estoy en un sorteo que estoy haciendo ahora, pero más adelante hará más porque yo creo que ya a ustedes no les da tiempo. Pero si son de donde yo vivo, porque muchos amiguitos míos como que me siguen, creo que quizás le podría interesar y ya pueden seguirla y participar en el sorteo. Ahora sí, comencemos. Y chicos, ¿se dieron cuenta de la nueva intro? Está súper bonita. Déjenmelo ya en los comentarios si les gusta más mi anterior intro o esta. Ahora sí vamos a comenzar con el verdadero tema de este video, miren. Yo compro en Shein por una tercera persona, o sea, yo no compro en Shein directamente yo. O sea, miren, es una muchacha que trabaja para eso, que ella lo que hace es, ella hace el encargo y a ella le llega el envío, el envío, eso, a ella le llega el envío y después ella me lo da a mí y a todas las otras muchachas. ¿Por qué? Porque es un grupo de WhatsApp, el que quiera se puede unir, siempre que hagan el enlace y se haga aquí porque está aquí de Freire. Y se une y ya simplemente tendría el alcance de Shein. Simplemente va y habla con la administradora del grupo que es ella, o sea, la tercera persona. Es ella y hablas con ella y le preguntas cómo es eso de Shein. Y ella te explica cómo, qué es una página, que puedes buscar ropa, cosas para el hogar y cosas así. Y ya cuando le preguntas, ella te manda como m.shein.com Sí, m.shein.com Te manda así como todo lo que puedes hacer y esas cosas. Si son amigos míos me hablan por WhatsApp y yo les paso el grupo. Bueno, ya. Te manda como que toda la información y tú entras y ya como que está la página ahí con todo lo que puedes comprar, toda la ropa, zapatos, casi todo lo que tú quieras está ahí. Y ya cuando tienes eso, ya tú le haces scripture. Y puedes como que darle compartir. Después de hacer el scripture le das compartir, pones una... No compartes el scripture, sino la publicación. Yo no me acuerdo muy bien, pero creo que es por tres punticos, algo de eso. Y le das compartir. O si no, tú le puedes preguntar a la misma muchacha y ya ella te dice. Le das compartir y se lo mandas a ella por WhatsApp. O sí, por WhatsApp. Y ya sí como que le darías lo que tú quieres comprar. Pero esto es la otra. No te va a salir al mismo precio que te sale en la página. O sea, en la página te puede salir una cadena en dos dólares y ella te le puede subir un dólar, dos dólares, tres dólares. Depende de cuánto pesa y cosas así. Yo soy súper fan de Shane. Ojalá y en un futuro pueda ir así a algún evento de Shane. Y ya es eso creo que todo lo que hay que hacer. Les hago este video porque muchas amiguitas me han quedado en mis videos así como que. Laura, ¿cómo te puedes comprar a Shane? Laura, no sé qué. Laura, ¿cómo tú puedes comprar esas cosas? Laura, ¿de dónde sacaste esa tienda? Laura, no sé qué. Por eso hago este video. También le quería enseñar como mi pelo. Miren qué bonito quedó. Se ve hasta más largo. Y miren, me dejé las puntas. No me las quité. Miren las ahí. Aquí está bonita. Y ya, yo creo que eso es todo. Era nada más para hacer esto súper rápido porque hoy se los voy a subir. O sea, donde mismo estoy haciéndoselo, se los voy a subir. Para que estén ahí al tanto hoy mismo videíto nuevo. Y creo que ya. No tengo más nada que decirles. Mi vida está igual que antes. Súper aburrida. El martes comienzo las clases. Digan ustedes si quieren que le haga así como un tipo primer día de clases o algo así. Díganme ahí en los comentarios que voy a estar leyéndolos. Tampoco vayan a olvidar seguir a la página de Facebook. Esa que está ahí. Está súper bonita. En serio, chicos. Yo la conocí hace poco. No les voy a decir que la conocí hace años. Denle like a la página. Yo la conocí hace poco y yo le tengo como que la manito arriba y todo. Porque es que me encantan las fotos que hace. Y me encanta su trabajo. Ella trabaja súper bien. Y tiene mucha experiencia para hacer. Porque ella no es tan vieja en ese punto. Pero sí hace un trabajo bellísimo para que sea ella. O sea, me encanta su trabajo. En serio, para no complicarlo más. Me encanta su trabajo. Y espero que le den like a su página. Todo el que tenga Facebook. Bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, comentar y activar la campana para que no se pierdan ninguno de mis videos. Adiós.